Ah Ah Fuck No manches Pronto yo te vi Hace 20 años que ni vete a la mamá No pude descubrir Viste regresante así 20 años atrás Me enamoran primera vista No funciona En mí Después de amarte Comprendí Que no estaría tan mal Probar Probar Otra vista No me importo Si arruinaríamos Nuestra vista No me importo Ya que va a estar Eramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo prometo el desempeño Del amor Que lo que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos Hasta juntas terminar Porque ahí lo que estaba pasando Sentí besando Y fue Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mi Mi amor Mi amor Como fue Que te va a fingir Mi amor Que te va a fingir Que te va a fingir Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Bueno, pues lo voy a decir así Queda más argentino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo hacíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor No tiene de reer Tienes tu eterno enamorada Y tan seguro Que Todas las noches Te amaré Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé tu desempeño En el amor La noche de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te sentí besando Y fue Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para 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 mi mi amor de mi amiga y ahora eres mi mujer, debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. No, me mataron. Perfecta para, perfecta para, perfecta para mi amor. Debe ser perfecta para, perfectamente, lo que yo siempre soñé. F*** yo, nunca dije yo, nunca dije yo. Ay, la p*** madre. No, es que eres un hombre, escuché cuando estaba morrillo, que p*** por eso te digo, me disto, se los retocerco 15 años. Ay, ay.